Hola a todos, mi nombre es Pablo del Pozo y soy el coordinador de los programas de trabajo del Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, BILIP. BILIP es un organismo dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Parque Científico y Tecnológico de Albacete. Nuestra principal función es fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en Castilla-La Mancha, prestando especial atención al asesoramiento tecnológico de pymes, emprendedores, pero también ofreciendo servicios a las administraciones públicas y a los ciudadanos de la región. Uno de nuestros principales objetivos es mejorar la competitividad y productividad del tejido empresarial castellano-manchevo. Dentro de este objetivo estamos poniendo en marcha diversos seminarios de capacitación tecnológica. Hoy voy a hablaros del nuevo seminario que lleva por título Uso Profesional del Procesador de Textos en la Empresa. Este seminario está dirigido a todo tipo de trabajadores que realizan tareas ofimáticas y desean mejorar su desempeño diario. El taller que hoy nos ocupa será impartido sobre LibreOffice, nueva versión de la sitofimática de software libre por excelencia OpenOffice. Los motivos que nos han llevado a elegir esta solución son que es totalmente gratuita, lo que implica un importante ahorro de los costes para usuarios y empresas. El formato de datos es abierto y compatible con otras suites, lo que permite abrir y exportar documentos de otras aplicaciones, como por ejemplo Microsoft Office. También LibreOffice está formado por un conjunto de aplicaciones totalmente integradas que incluyen procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, bases de datos, generación de gráficas y fórmulas matemáticas. Está disponible para los principales sistemas operativos como son Microsoft Windows, Mac y GNU Linus. Y ofrece una funcionalidad muy avanzada, cuya calidad reconocida por millones de usuarios en todo el mundo. De hecho, en algunas estadísticas se habla de más de 20 millones de usuarios entre OpenOffice y LibreOffice, lo que da pruebas sobradas de la gran calidad de esta aplicación. El seminario Uso Profesional del Procesador de Textos en la empresa es una oportunidad para los usuarios que trabajan en entornos informáticos, principalmente por dos motivos. Primero, porque aprenderán el correcto uso del procesador de textos desde el punto de vista del formateo de documentos a través de la aplicación de hoja de estilo y el uso de funciones avanzadas. Y segundo, porque al estar capacitado para su uso, permitirán una reducción de los costes de licencia para la empresa bastante importante. Para que os hagáis una idea del ahorro, el precio de licencias en otras suites, como Microsoft Office, se encuentra entre los 100 y 500 euros según la versión del producto elegida. Desde luego es algo a tener muy en cuenta para la matriz y economía de las empresas. A finalizar el seminario, los asistentes conocerán las claves para sacar el máximo partido al procesador de textos de LibreOffice. Entre otras, el formateo avanzado de documentos a través del uso de hoja de estilos, que ya hemos mencionado. La integración con base de datos para la generación de documentos masivos, como etiquetas, sobres, cartas y el envío automatizado de estas últimas por correo electrónico. La generación de tablas de contenidos, la firma digital de los documentos generados o la edición colaborativa de documentos, incluyendo el control de cambios y la inserción de comentarios o la correcta gestión de la postproducción de los documentos, incluyen tanto la revisión ortográfica como la impresión y exportación a otros formatos de ficheros, PDFs, HTML o incluso formatos tipo wiki. Todo aquel que esté interesado en asistir al seminario podrá encontrar la información en el portal del Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, www.bilip.es. Repito, www.bilip.es. En él se publicará la información de los próximos seminarios, fechas, lugares, costes, formulario de inscripción, etc. También podéis escribirnos al correo electrónico comunicación arroba bilip.es. Repito, comunicación arroba bilip.es. Y os mantendremos informados de todas las novedades llevadas a cabo por el centro. Bueno, esto es todo. Confío en que el contenido del seminario sea de vuestro interés y espero veros pronto en alguna de las próximas convocatorias.